Hola gente, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, o dentro de lo que cabe en estas circunstancias. Esa elipa que flipa. Un abrazo super grande, muchísimo ánimo en estos tiempos tan psicodélicos. Esperemos que dentro de lo posible estemos todos lo mejor posible. Y bueno, pues soy Fermín, soy de Peluquería Hombre Chía, y este mensaje pues es con todo el cariño del mundo, para toda la gente del barrio, habrá quien esté bien, habrá quien esté en una situación delicada. Ganas, muchas ganas de volver a estar en la Perú, viéndoos a todos, danzando de tienda en tienda. Y bueno, pues eso, un besazo muy grande para todos y muchísimo ánimo. Venga, upa esa lipa ahí, me cago la leche.